Muy buenas noches. El 2 de junio ya pasó. Las elecciones que polarizaron al país también ya pasaron. Ya hay quienes dicen que hay ganadores y hay perdedores. Lo cierto es que México ya decidió y Claudia Sherman será la próxima presidenta de la República. El reto no es nada fácil. Pero cuando buscamos a los ganadores y a los perdedores, no tenemos que buscar qué clase política o qué grupo político fue el gran ganón. Tenemos que pensar primeramente en la patria. Tendríamos que preguntarnos quién ganó o quién perdió. ¿Y por qué tendríamos que plantearlo de esa manera? Miren, el dólar sigue a la alza todavía. Hoy amaneció a 8.53 cuando apenas antes del 2 de junio teníamos una paridad en los 16.30 por dólar. Pero tenemos una economía estancada. También tendríamos que decir que hay una deuda que ha ido creciendo a lo largo de estos 5 años. El país empezó con una deuda pública de 10.5 billones de pesos. Habrá de terminar el sexenio con alrededor de 17 billones de deuda. Las tasas de interés van a la alza y eso va en contra también de los sectores productivos, o sea, de los sectores que generan la riqueza desde el país. La inversión pública está paralizada a lo largo y ancho del país. Solamente se ha concentrado en muy pocas obras que las han llamado prioritarias para el presidente. Ya se gastó todos los ahorros que dejaron a través de los fondos de estabilización, de los fideicomisos, de reservas, los gobiernos anteriores, esos que tantos han criticado de neoliberales. Lo que se dice ahora es que viene en fuga de capitales y eso sí es alarmante para esta nación. ¿Quién ganó o quién perdió? O si estamos en un momento de incertidumbre donde todos podemos ganar o donde todos podamos perder. Ojo, el mes de septiembre es un mes clave. ¿Y por qué? Bueno, no solamente porque es el mes de la patria, sino porque es el mes en la cual el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que habrá de presentar el plan B, o sea, terminar con la autonomía de la corte y terminar con los organismos que son contrapeso para este gobierno. Por eso esperemos a que lleguemos al mes de septiembre para ver cuál va a ser el rumbo que toma este país. O le apuesta a la dictadura o le apuesta a una transición ordenada pero bajo los regímenes democráticos. Por eso insistimos, en septiembre hay que pensar en la patria. Si no se piensa en la patria, la verdad que son chingaderas.